Darth Vader, uno de los seres más intimidantes de la galaxia. Era temido por todos por su frialdad e intimidante figura. Pero ¿cómo Darth Vader después de consumir a Anakin consiguió su icónica arma? ¿Y por qué el lightsaber de todos los Sith es rojo? Bueno, próximamente en Alisa Media te contaremos esta historia. El cómic Star Wars Darth Vader Imperial Machine, escrita por Char Soul, se nota la respuesta de cómo adquirió su lightsaber, usando el método que solo un Sith puede lograr. El cómic comienza inmediatamente después de los eventos de Episodio 3. Después de su renacimiento, Vader ya no siente la vida de su amada Batman. En su furia, lleno de dolor, destruye todo en su alrededor. Y con la fuerza agarra al esperador y lo lanza contra la pared. Tú me dijiste que podías salvarla. En tu furia, escogiste un camino diferente. Batman está muerta, amigo mío. Y el poder del lado oscuro puede traerla de vuelta. Pero en su muerte te ha dado un regalo. Dolor. Ahora, debes escoger. ¿Aceptarás este regalo o morirás? Yo viviré, responde. Bien. Ahora. El emperador lanza su rayo hacia Vader dejándolo inmóvil. El emperador grita. ¿Dónde está su sable de luz? Dolor Vader. Usa su poder. Defiéndete. Lo perdí, Vader responde. En la lucha contra Obi-Wan. Él lo tomó. No. Ese sable de luz le pertenecía a otro. Un Jedi. Tú eres un Sith. Entiendo que este ha sido un tiempo traumático para ti. Pero si vuelves a tocarme con la fuerza, terminaré lo que Kenobi no pudo. Palpatine detiene su ataque y lleva a Vader al templo Jedi, donde vemos las armas de los Jedi caídos siendo acumuladas para ser destruidas. Aquí el emperador le pregunta a Vader. ¿Sabes por qué nuestros sables son rojos, Lord Vader? Vader responde. No, maestro. Las enseñanzas de los Jedi estaban incompletas en este tema. Los tontos escondían el conocimiento que encontraban incómodo. No podían enfrentar las verdades oscuras. Y pagaron el precio. Un sable rojo no es diferente a cualquier otro. Excepto ha sido hecho para sangrar. El cristal de cualquier Jedi será suficiente. Ahora. ¿Por qué el emperador no le dio a Vader uno de los cristales que estaba destruyendo en el templo Jedi? El emperador explica que el sable de un Sith no es dado, sino tomado. Vader tenía que buscar un Jedi, destruirlo y corromper su cristal para hacerlo sangrar. Los cristales Kyber a través de la fuerza estaban vivos. Estos incluso podían tener una conexión especial con ciertos seres. Pero vemos que el método de los Sith es agresivo, causando dolor a través de su furia. De esta manera era que los Sith obtenían su poder. Más tarde en la historia, Lord Vader comienza su búsqueda por posibles Jedi sobrevivientes. Y destruye todo aquel que se interpusiera en su camino. Se encuentra un escuadrón de clones asegurando artefactos que pertenecían a los Jedi. Estos no reconocen a Vader y proceden a atacarlo. ¡Gracias! ¡Muchamos bien! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Vader comienza a usar la fuerza para desviar los disparos de sonrisos y comienza a atacar con objetos en su alrededor. Prontamente Vader consigue un lightsaber que uno de los clones tenía y bueno, después la batalla me duró mucho. ¡Aquí va! 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 Vader a pesar que logró conseguir un lightsaber de los clones no se quedó con él. Esto demuestra la determinación que tenía de seguir el método de los Sith. Lord Vader buscó Jedi que estaban asignados en otros mundos antes de la orden 66. Encontró uno llamado Kirak Infila. Estaba en peregrinaje mucho antes que Anakin empezara su entrenamiento Jedi. Este Jedi solo tenía un propósito, combatir. El maestro Infila era bien destacado en combate. A través de los años entrenaba con su doyre Arex. Un roider destacado solamente en el cast de marciales de los Jedi. El maestro estaba isolado en la cima de una montaña llamada Pazval. Un lugar sagrado de los Jedi lleno de trampas y retros. Entre más progresabas, más letal era el reto. Infila explica que a pesar que sintió la destrucción de los Jedi, su juramento no lo permitía intervenir en cualquier evento. Ni siquiera en la guerra de los clones. Ni siquiera la extinción de los Jedi. Vader llega al planeta donde reside Infila. Inmediatamente el maestro lo detecta y derrumba su nave. Infila detecta que Vader fue responsable por la extinción de los Jedi. La oscuridad que detectó en él era la misma que sintió a través de la fuerza en la orden 66. En dedicación a los Jedi caídos, declaró su aislamiento como terminado. Él iba a destruir el asesino responsable, Lord Vader. Ahora, esto suena a venganza. Y es algo que a través de Clone Wars y las precuelas se le da más contexto. Los Jedi a pesar de su enseñanza eran hipócritas y a veces usaban sus creencias a conveniencia. Eventualmente su arrogancia y su ceguedad fue lo que les causó la caída. Y el emperador sabía de esto y lo usó en su contra. Y bueno pues, como saben fue exitoso. Vader, determinado por destruir al Jedi, empieza a subir la montaña. Y el maestro Infila comienza a activar las trampas. Ap convexky Logró hacerle daño a Devil hiriéndole gravemente a una de sus piernas, pero no fue suficiente para detenerlo. Nifila ve esto y decide desactivar el resto de las trampas y enfrentar a Vader Una vez Vader llega a la cima, el droide Arex se le lanza Inmediatamente Vader lo agarra con la fuerza y lo desniembra Así quitándole su arma y lanzándolo de la montaña Vader se enfrenta al maestro y este detecta que Vader no solamente viene a destruirlo Sino tomar su lightsaber ¿Cómo terminaste con los Jedi? Es imposible, eres débil, dice el maestro Nifila Debe haber alguien más, un maestro En estos momentos, la pierna de Vader cede y se rompe dejándola haciendo vidas Ya cuando estés muerto buscará a tu maestro y lo destruirá él también Y después restauraré la luz de los Jedi a la galaxia Piensa en esto monstruo, mientras bajas El maestro con la fuerza lanza a Vader de la montaña dejándolo completamente deshabilitado Vader gravemente herido utiliza los restos del droide Arex para repararse Y va tras el maestro Nifila que se dirige a la ciudad de Ambalar para buscar su nave Así comenzar la búsqueda del emperador El maestro Nifila detecta de nuevo la presencia oscura de Vader No, no es posible, sale y ve a Vader Tú, ven, dice Vader El maestro se lanza contra Vader y comienza la batalla A pesar que el maestro está dominando la batalla Llegan los guardias de la ciudad a intervenir con los dos Debido a que la muralla donde están batallando es débil Y puede colapsar así hundiendo la ciudad en agua Vader procede a aprovecharse de la debilidad de los Jedi La compasión por otros Vader lanza los guardias de la muralla Y el maestro los atrapa con la fuerza Eres un monstruo, dice el maestro Sí, lo soy, responde Vader Mientras destabiliza con la fuerza la base que mantiene el agua detrás de la muralla El maestro, mientras desesperadamente intenta detener el agua con la fuerza, exclama Esto se trata de los Jedi y los Sith Estas personas no tienen nada que ver con nuestra lucha No se trata de ellos Eres un tonto, dice Vader Mientras obtienen el lightsaber del Jedi Por supuesto que se trata de ellos Vader agarra el maestro con la fuerza Lo destruye y el agua destruye la ciudad Así completada su misión Así que vemos lo insensible que Vader se vuelve Y lo frío, ¿no? O sea, a los Jedi le causaron muchos problemas y traiciones a Anakin Lo cual lo llevó a convertirse al lado oscuro Y claro, lo que llenó la copa fue el miedo a perder a Padme Eso fue la razón principal La cual después traiciona a los Jedi Pero una vez él la pierde Vemos como Vader consume a Anakin por completo Y se vuelve bien malvado y destruye una ciudad por el simple hecho de completar su objetivo Ahora, lo que ocurre después bien interesante El emperador manda a Vader al planeta Mustafar Un planeta que está lleno del lado oscuro de la fuerza Y fue aquí donde Vader es derrotado y casi destruido a manos de Obi-Wan Kenobi Vader se va a una cueva donde hay jeroglíficos de los Sith del pasado Y es aquí donde decide hacer sangrar el cristal Kaga Una vez saca el cristal de su carcasa Estar lanzó una bola de herrería y esto hace que Anakin vuelva ¿Qué? ¿Qué es lo que he hecho? Anakin vuelve al emperador Mi aprendiz ¿Has vuelto? ¿Fuiste exitoso en tu encomienda? Enséñame, veré tu sable Anakin enciende el sable y es verde Ah, así que tomaste tu decisión Lo hice, responde Anakin El emperador se lanza a la vida y comienza la batalla Anakin, has escogido debilidad ¿Qué despedicio? Dice el emperador Él logra derrotar al emperador Luego vemos a Anakin enfrentando a su mejor amigo, Obi-Wan Kenobi Anakin se quita su máscara y se arrodilla rebeldiendo de sus acciones Obi-Wan clama Anakin Vader despierta Era toda una visión No, yo me niego Esto es todo lo que hay Vader agarra el cristal Kaga y pone toda su furia Traición Pérdida Sufrimiento del cristal Vader vuelve en la presencia de su maestro Aprendiz Maestro Bueno, aquí concluye la historia Esta parte de la historia del cómic Vemos como Vader, ¿verdad? Tuvo su lightsaber y por qué El lightsaber de los Sith es rojo Implicando dolor en otros y sufrimiento También un detalle bien interesante de este cómic que me gusta Es que se nos demuestra, ¿verdad? A través de la visión Cómo todavía dentro de Vader queda un poquito de Anakin Cómo todavía esa persona buena que era Anakin todavía está allá adentro Pero, ¿verdad? Es opacada por Vader debido a todo el sufrimiento que pasó a través de los años Y también se nos simboliza cómo en el futuro Anakin va a volver Y será el fin del emperador así cumpliendo la profecía Y ir estableciendo el balance en la fuerza Bueno gente, gracias por ver el video Si te gustó por favor dale like Y déjanos en los comentarios cuál es tu momento favorito de la saga Si te gusta este tipo de contenido no olvides de suscribirte Presiona la campana para que YouTube te avise cada vez que Alicia Emilia lanza un video Así que, gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!